Los peces ornamentales de origen amazónico que son comercializados desde el municipio de Puerto Leguizamo en los últimos años vienen presentando gran interés comercial, en especialmente la araguana platea y osteoglossus vicirrosum. En base a eso ha incrementado la pesca pero ha disminuido la especie, teniendo en cuenta que a las familias le hace un aporte económico. El JEC6, mediante el JEC6 queremos crear un paquete técnico económico en el cual puedan ellos darle un uso sostenible y sustentable, porque al capturar las crías el padrote es sacrificado para obtener las crías, ya que las crías tienen cuidado parental. Como podemos verlo aquí en el video, en estos momentos le estamos sacando las crías a un padrote. Aproximadamente el padrote puede tener entre 80 a 110 individuos en la boca por araguana que está en cultivo, que está en estanque. Entre la parte de ella real pueden contener más individuos, por ahí puede ser entre 120 a 180 aproximación. Entonces en eso comenzamos a tener, realizamos un convenio con la administración en la cual ellos nos ceden los espacios y los estanques para poder trabajar. Trabajamos con la asociación Arapaima, en la cual ellos se encuentran trabajando con nosotros, con el Instituto Sinchi. Y el trabajo, el inicial es un poquito forzoso, ya que tiene que realizar adecuación de estanques, infraestructura, limpieza de lodos, refilamientos. Seguido de eso hay que llevarles una biometría y una observación a los peces, que eso ya es más, adaptar a los peces, que son los logros que hemos tenido a la purina concentrada. Entre el trabajo que tenemos, se viene realizando con, tenemos cinco ensayos, de los cuales tres estamos trabajando con bicicultores de la asociación Arapaima, y dos, los tenemos en el convenio que tenemos con la alcaldía, en el vivero municipal. Se han logrado reproducciones en sitios, en estanques demostrativos en el proyecto. Y además le aplicamos o trabajamos con la asociación, brindándole transferencia de tecnología y conocimiento con el profesional que está a cargo y con los técnicos que estamos ahí en el momento. Trabajamos con el Colegio Cándido. Con el Colegio Cándido hacemos una transferencia de tecnología. Sí, aproximadamente el Colegio Cándido cuenta como entre 800 a 1.200 estudiantes, pero normalmente se trabajan con los grados décimo y once, capacitándolo, transfiriéndole tecnología, conocimiento y enseñando a los muchachos a ser productivos ya cuando salgan a su vida de su bachiller y con otras cosas nuevas. ¿Qué se quiere con la arahuana? Con la arahuana queremos es demostrarle a la comunidad que podemos darle un uso sostenible y que eso puede ser una alternativa económica. No nos va a solucionar todo un problema económico, pero sí va a dar una solución económica a las familias en las cuales estén interesadas en el manejo de la arahuana. Y queremos hacerlo demostrativo, práctico y sencillo, ya que la arahuana es un animal que es muy rústico en cuanto al manejo. Pero hay que adecuar las condiciones para que sean económicas y viables para la comunidad y para todo el que desea hacerlo.